Música Un saludo para todos los amigos del canal de Jairo Cortés YouTube. Buenos días, bandita. Vamos aquí a ver si entrevistamos aquí a la bandita del grupo. A ver si se quieren tomar una foto con el pinche Jairo Cortés. Jairo Cortés YouTube. A ver ahorita. A ver ahorita, bandita. Ahorita los vamos a dejar que terminen en sus eventos, bandita. Y ahorita los vamos a agentar acá. Los vamos a agentar. Yo quiero tomarme una foto con todos ustedes. Bandita, no sé si ustedes quieran. Eso es para un canal de Jairo Cortés YouTube. Eso es para... Mira. Mira. Nomás ponte la pinche en máscara. Esa es la 420 de Marciana. Acá, bandita. Ahí está, bandita. ¿Quieres pedirles un saludo a la bandita de YouTube, del canal de Jairo Cortés YouTube? Vamos a la bandita. Por favor. Vamos, Nacho, va. Vamos para toda la bandita. Ahí está, bandita. Ahí está, bandita. A Jairo Cortés, con Nacho, va, bandita. Chido. Chido. Gracias, bandita. No hay un canal en el YouTube, ahí está. Ahí está. Te lo voy a escribir. No hay un galer. 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 ¡No hay un galer.